Tenemos el desarrollo económico, por lo menos en la mía no, en el país. Por eso yo mencionaba la parte de qué es lo que pensamos que se debe hacer en la izquierda de nosotros. Para mí, en términos muy prácticos, nosotros, si bien es cierto, debemos de preocuparnos por la redistribución de la riqueza, también debemos de preocuparnos cómo la producimos, cómo generamos empleo y cómo generamos condiciones que impidan que este tipo de problemas se desarrollen. Ahora, yo tuve la experiencia de gobierno precisamente en la zona donde está la merced. Yo goberné tres años la delegación de Luceno Carranza y nosotros hicimos una planeación conforme a problemas que existían en la comunidad y definimos cuál era nuestro problema central. Nuestro problema central era la cultura de la legalidad. El problema de la inseguridad partía de un problema de cultura de la legalidad. A partir de esa concepción, nosotros hicimos ocho programas estratégicos y uno de ellos era precisamente el reordenamiento de convención burlante. Entonces, el problema es que, por ejemplo, en las zonas que quisimos reordenar a la gente, que estaban vacíos los mercados adentro y afuera estaba la gente vendiendo, no se querían meter porque la gente tenía la cultura de comprar a los que estaban afuera. Entonces, ellos compraban su local y lo dejaban vacío adentro, cerrado con llave y se lo ponían afuera. O sea, no se veía nada que los hubiéramos metido a una construcción que nos salió costosísima además. No sé si alguien ha ido a la Ciudad de México en la zona de las vísceras. Es horrible. Y sin embargo, ya está el mercado construido y la gente no se mete a vender adentro porque la gente está acostumbrada a comprar a la parte de afuera. Entonces, yo creo que también son análisis de otro tipo. No es tanto que nosotros como izquierda hayamos formado el comercio ambulante, sino hay cosas que ya existían y que culturalmente también a veces son muy difíciles de combatir.